Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, un gratingo que tenía hoy por la tarde, aunque hacía calor, pero es lo que tiene, mayo. Se puede salir cuando estás de fiesta y no tienes al peque. O sea, hay ratos contados, entonces hay que aprovechar que alguno dirá, ¿dónde vas con este calor? Pues se sale cuando se puede. Muchos ya me entenderéis ya. Bueno, pues me he subido ya la muela y hoy va a ser un vídeo distinto. Hoy grabaré la bajada de la senda de los cazadores. Eso sí, la grabaré íntegra, ¿eh? ¿Vale? Así que si alguno no la conoce, pues por donde suelo subir habitualmente y como me gusta mucho esa bajada, pues lo que quiero hacer, grabarla entera. Así que espero que os guste. Bueno, nos damos al lío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Qué tan mal! ¡Qué me cuido! ¡Suscríbete! 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 Las barzo, cobra, sujetan muchísimo Sobre todo en la piedrina esta fina se nota, se nota Aquí quería probarla de verdad Tiene muchísimos acá Muchos No se van Salvo que quieras que se vayan Tiene un taco muy generoso en los laterales Eso ayuda A que no tenga sustos Espero que se me oiga bien Pero sí, sí Son muy rápidas Pese a ser un 2.25 de huella 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 Da mucha seguridad Tiene un paso por curva muy bueno Nada que ver con la mezcal Nada que ver Pese a ser un 2.25 de huella Pese a ser un 2.25 de huella Pese a ser un 2.25 de huella Como está el terreno, macho Como está ¿No te das cuenta? Y te metes una galleta chingling a la boca Subiendo se agarra mucho Solo puedo decir Es que no veo contras para esta cubierta Estoy hablando de las Barzo Cape Cobra El modelo Cape Cobra En 2.25 Bueno pues Es finito. Se acabó. ¿Os ha gustado? Esta vez ha sido cortito. Bueno, oye, no dejen de pedalear, eh. Que si paras, me caes. Chao, chao.